¡Minecraft! Bienvenidos a Gone In Life Aquí os traigo otro vídeo Chicos, y este vídeo estamos de nuevo en Minecraft Y como hacemos siempre, vamos a Pasar un buen rato en el día de hoy Vamos a por el segundo Lucky Block De la semana ¡Que bueno! ¡Vamos! Pilla las maderas Vale, vale, joder, pero es que voy a hacer La melodía inicial El El Plutum Plas Hay un pozo que me quiere comer ¡No! Te lo juro Hay un pozo que me la quiere comer ¡Pasifico! ¡Pasifico! ¡Morsha! ¡Tu poderes! Tus poderes de Morsha Banda cuyons Que tengo que hacerlo yo todo La hostia, macho La hostia Bueno, te lo mereces Te lo mereces Te lo mereces Por favor, dejad el spam No No, pero me cago De buen rollito, ¿verdad? Me tiene hasta el cipot el dragón Aparte del dragón Antonio tenemos al señor Wither Es un crack Es un crack también Un fichaje Madre mía Wither Madre mía Wither Compañero A mi el dragón este Es un fans Que me ha dado un dragón tío Espero que no me reviente ¡No! Y a 6 vidas C'mon No, no, no No, no A 6 vidas eh, NU aprovecha Por toda la cara Hombre, a mi me viene bien eh Si, si, a mi también Yo voy a intentar no matarlo Un cohete Vale, vale Vale, vale A ver, voy a ponerle Mierda Ostia, ostia Me está atacando Sara Rápido Mira por mi, mira por mi Que bueno Yoda está contigo también Lo clava, no, lo clava Lo clava, perfecto Mira Igual eh Igual eh Igual tío, igual la verdad Si tío, tengo las cuerdas vocales que están Osea, Yoda la urraca Con un nudo Yoda la urraca Yorraca Se llamaba Yorraca Ángel de la guarra Ángel de la guarra Venga, vamos a... Eh, si, si, sigamos Si, si, sigamos Como si no hubiera ocurrido nada Que bueno, no Se ha quedado bien el día, no Que bueno Que bueno Ya hemos empezado con el que bueno tío Echaba de menos eso ya Mal ha hecho Si Ya, ya lo he dicho Ya la he liado, no Que bueno No pasa nada Compañeros Compañeros jodiles A ver Me ha salido un cohete Así que todo irá bien Que bueno Que bueno, Ana Que bueno, verdad Faltaron mas lookies Y mas suerte No se que me pasa hoy Pero no pillo nada Tengo efectos especiales Ah si, que bueno Mira, mira Joder Dice el día que aprendió esa palabra El que bueno, verdad El que bueno, si El que bueno con esa información Que bueno Oh, que bueno Madre mía Oh, que bueno Que bueno Madre mía Que bueno Esto está muy bien también Joder Que bueno Oh, que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Esto si que es bueno Esto si que es bueno De verdad El hojaldre No boluda Lo cascas Lo cascas Boluda El asiento Lo cascas 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 Casca Casca Casdan Casca Casca ¡Hombre, Exo! ¿Qué haces aquí, compañero? ¡Joder, hermana! ¡Madre mía! ¡Qué mala, tío! La que estáis liando, compis. ¡Y el Lu ya está muerto! ¿Qué pasa, Exo? Tío, ¿por qué me tiras esas miers? ¡XQ, no! Ni con esa puedes conmigo, amigo. ¡Pero será un veneno! ¡Joder, Sara! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Rizzo! ¡Eeeeh! ¡No sabía bien! ¡Y ataca por la espalda! ¡Uy, qué bueno! ¡Eeeeh! Estoy envenenado, Exo. O sea, no te preocupes. ¡Vaya, vaya! ¡Las muertas se han quedado parados! ¡Eeeeh! ¡Me bugueé! Me falta un arma. ¿Te has bugueado? ¡Me bugueé, me bugueé! ¡Se bugueó, se bugueó! ¡Alucino, pepinillos, compa! ¡Yeros, LOL! ¡Lol! ¿Por qué me estoy envenenando, tío? Vale, ya está. ¿Y por qué no? ¿No será por Exo? ¿Por qué tira muchas unlukis de veneno? Parece que le gusta el tema. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Quién es loca! ¡Morsa, ayudarte ya podría! ¡Pero no lo sabía! ¡Es un orbe de veneno! ¡No lo sabía! ¡Ah, un orbe de veneno! ¡Muy buenas! ¡Alguien lo dejó por ahí! Creo que ha sido culpa mía, perdona, ¿eh? ¡Gracias! ¡De Magician! ¡Lo que necesites! ¡Es amor! ¡Oh, wow! ¡Aquí estoy para ver! ¡Qué pasa! A ver, que Exo está abusando mucho de Sara y eso no mola. ¡Y life, y life! ¡Perí, perí, perí, perí! ¡Sí, perí! ¡Envenenado! ¡Me estoy acostumbrando ya al tiki-tiki de la pantalla! ¡Oy! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pasa, Lu! ¡Qué cojones! ¡No pasa, guapo! ¡Y tronco! ¡Por qué me... ¡Guata! ¡Cuidado con Paloma, que me han dicho que es de goma! ¡Madre mía! ¡Madre mía, Sara! ¡Madre mía, paloma! ¡Qué pasa, compi! ¿Cómo lo llevas? Vino el bichichi. ¡Folgando de tercera derecha! ¡Gracias! ¡Hola por ayudar! Oye, ¿el veneno esto hay que durar para siempre o cómo? ¡Sí! Veneno... Mira a ver si tienes una orbe por ahí, compañero. ¡El veneno que llevo dentro! Yo creo que no, porque ha sido el maldito Exo el que me ha envenenado hace un siglo. ¡Hola, Sara! ¡Maldito Exo! ¡Hola, que estoy muerta! ¡Hola, que estás muerta! ¡Solo me falta el Exo! El del venenito. Esto va a ser una venganza, compañero. Eso espero, desde luego. ¡Qué bueno! Sí, por favor, si me lo das... ¡No le des leche! ¡Tiene emociones, ¿no? ¿Eh? ¿Quieres leche? Dame, dame... He comprado leche. ¡XD! Espera, Exo, que... ¡Pero si no te puedo pegar! Ya voy, eh. Tranqui. ¡Estás puto asco! ¡Ahora, tío! ¡Qué alivio! ¡Oh, damn! ¡Qué gustito sin veneno! ¡Venga besos! ¡Pero, a ver, o sea, que no le hace falta ni siquiera pociones para reventar! ¡Pero si es que no le podía pegar! ¡Pero ya estaba! ¡Eh, hay una poción aquí! ¡Pona, sube! ¡Pona, sube, sube, sube! ¡Hasta la nube! ¡Hay pociones en el cielo! ¡Ah, ahora sí te puedo pegar, eh, caramielda! ¡Ahora sí, no! ¡Pero que quieres venganza! ¡Pero si no me puedes tocar, compañero, que me juro la vida! ¡Pero que te toque! ¡Pero tío, ¿qué tienes, qué tienes? ¡Y pociones! ¡Oh! ¡¿Qué no te puedo tocar? ¿Cómo? ¡No me levientes! ¡Hasta la nube! 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 eso es fan es fan que guap ahora con vosotros el que pena que pena que lástima traemos el kiwino que lástima ya eres feliz que vas a estar trolleando toda la partida que vas a estar trolleando toda la partida que vas a estar trolleando toda la partida verdad me equivoco que bueno que pesado este no a tu madre ah no perdon oh damn xd 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 oh damn buenos dias buenos dias madre mia que de suerte hola compañero zombie buenos dias he dicho es que se puso en plan que buenos dias que buenos dias que buenos dias que buenos dias que le dieron a tu tia es que esta hay juguetones hay dias juguetones y otros dias mas juguetones aun no tienen nada juguetón si dimelo si dimelo dimelo shut up ufff no son el mundo callao claro 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 porque se esta quejando pues me callo se lo dije la morse Uy, joder, que va con Rodríguez Cifuentes Fuaño, fuaño Mira, mira, fuaño Cifuentes, el que te ha caído con los dientes Vaya, y Sara se ha sacado unas rimas Madre mía Me ha salido un pareado Si no hablo, preparado Que bueno Hola, por favor Que yo no he sido yo, ha sido Sara Se me esta saliendo una lagrimilla por el ojo izquierdo Que yo no he sido yo, vale ¿Te estan petando neuronas o como? Si tío, en plan Vaya cabecitas que tenis Amigos Pero que haces? Iyo, estas muerto o que? El exo esta volando ya por ahí Haciendo de las sillas Iopuchi Iopuchi He tirado una opción Madre mía Compañero Ten cuidado con el jetpack que lo carga el demonio Es que 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 en que momento le ha tocado eso tío Hostia da salto veis No, yo no tengo un jetpack pero tengo algo parecido tío ¿En serio? Que bueno Matemos a exo rápido anda A ver si se calla Que bueno, hola No soy exo, soy gona Así Madre mía Nunca lo habría dicho Pues aquí voy tío Pues sigue Mira, mira Sariña Que pata amiga Tienes un cipotote Madre mía Que bueno no? No muero tío, no se porque Ah, tengo regeneración Que no, que no, que no Que si, que si, que si Oh, me he morido Madre mía, como estas amiga Que si, que si llevaba una luque Fua ño 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 Fua ño 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 Pero donde estaba No identificado Alla donde están 17 Ahora si Ahora si, vamos a cuando tu quieras Vamos a una pantalla aérea Hay que huir de esta gente No, no, yo tenia unas 30 en la kipose Pero Lu Os he ayudado He tirado a saber a tomar por sacole Perfecto entonces Eso es si Oye No se como por la cara han caido Y en Lucky Bloss Delta Si a mi tambien eh Nos han caido a todos creo De nada amigui Me cago en la puta de oro Madre mia Delta Sward Ahora si Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Que bueno Le estan petando las neuronas Del que bueno La que ha liado Que bueno Si lo es Lucky favoritos Para mi es lo mejor Vamos a seguir oyendo Que bueno Que bueno Que bueno Oh se acordais de ese tio Que jefazo Pero no tio enserio Que fijacion No 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 Besos I love you Vale 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 Antonio Wtf Me cago en el puto dragon Vale madre mia Vale madre mia el dragon Me ha caido Hay un Wither tambien por ahi Tambien Que bueno Me gusta Un like para mi es lo mejor Puta madre Pero tio Que tal amigo Que bueno no Si si Esta molado no Venga 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 No 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 Tio os mereceis la muerte te lo juro Pues Que bien Que bueno 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 Que ha pasado Me he teletransportado a la muerte A la muerte, eso te lo wow Humor extremo, tío Cuando el exo se pone a hacer chistes Buah, chaval, sube el pan Venga, hasta luego, machote Madre mía, el pan El pan ha subido de golpe Madre mía, el chiste Eso ha sido por el chiste, eso es instacarma o algo, ¿no? ¿Tienes a ti no? Ah, sí, no me había dado cuenta, fíjate Joder, creía que eras exo Te ha llamado bien a totocara Aquí te espero a mi hijo Espérate, espérate un momento Que cara de mierda Vale, pues yo me... Yo creo que tendríamos que igualar esto In a sutil way No, no, espera, espera No, si ahora abajo, espérate Que ahora abajo, ahora abajo Toma, Ana, es parte de tu clan Joder, que ahora no puedo pegarle, gilipolls Voy a tirar esto, tío, ya que estamos Pero que no puedo pegarle ahora No me puedes pegar, vaya, que movida, ¿no? Para ti, jugador Hasta luego Nos pegamos, eh, cuando quieras Tenía Lucky Potion, tenía de todo Ah, sí, ah, sí ¿Por qué? ¿Por qué me ha matado? ¿Quieres más? Que bueno, ¿no? No me importa Que bueno Que bueno, gona Mira, tío, te ayudo No, o sea, si ya está eso, ¿no? Es imposible Matar a la mierda, gona Vamos, exo ¿Dónde andas, amigo? ¿Te queda una vidita? Pues, ven aquí Me ha dado cuenta tú también, ¿no, monstruo? Sí, me ha dado cuenta Sé contar y tal Y a veces Que bueno, que bueno Faltaron exos Ups Venga aquí, guapetón O sea, es que te ha tocado de todo, gona Fuck you Me ha tocado todo Me ha tocado la vida Sobre todo la Delta War Que está muy rica Venga, hasta luego Vale Ah, me han matado con otra Delta Claro Fuck you, man Y cómo no, chicos Esperamos que hayáis pasado un increíble rato Con estas nuevas partiditas De Lucky Blocks Y si es así Ya sabéis que es el momento De dejar amor En este vídeo Reventad el botón de likes Suscribáis a nuestros canales Porque está de moda Y nos vemos pronto en nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer un gran favor Un like y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life